Bienvenidos a nuestra obra. Aquí tenemos a John y Frank. Ambos trabajarán en este sitio instalando la misma cantidad de tuberías con materiales similares. Vamos a ponerlos a prueba y ver qué tan eficientes son. ¿Listo John? ¿Listo Frank? ¡El reloj está corriendo! Deja de hacerlo de la manera difícil y comienza a hacerlo de manera inteligente. Zelo te trae soluciones inteligentes, fáciles y efectivas, como Smart Plan para los inteligentes. Simplemente gira, ajusta y presiona. Es así de sencillo. Un diseño seguro y productivo al mismo tiempo. Zelo. Small things matter. ¡Gracias!